Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, Sálvanos Señor, nos hundimos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, qué hermosa catequesis este relato del Evangelio de San Mateo. Catequesis sobre la iglesia y el papel de Cristo en ella, ¿no? Creo que bien estamos familiarizados con estos signos que son la barca, el mar y la tormenta. Para cualquiera de nosotros nos remonta precisamente a imágenes que los primeros cristianos utilizaban para reflejar la realidad de las comunidades cristianas, ¿no? La barca es el símbolo por excelencia de la iglesia. El mar es el mundo en que tiene que navegar la iglesia y las olas y las tempestades son las dificultades que debe campear la iglesia. Y esta es la situación que hoy nos presenta San Mateo. Y resulta curioso que Cristo esté dormido. Pero antes que eso, todavía, ¿cómo habrá sido el viento? ¿Cómo habrá sido esta tempestad para que hombres peritos en la materia, como los discípulos que eran pescadores, conocedores de los vientos, de las tempestades, realmente sintieran miedo, estuvieran temerosos? Habrá sido tremendo. Pero resulta también curioso Jesús que aparentemente aparece impasible o hasta con cierta picardía, ¿no? Como que espera que los discípulos lo despierten ni le pidan. Y ahí es cuando acontece este pequeño episodio. Sálvanos Señor, nos hundimos. Jesús despierta y acontece la calma, ¿no? Entonces, primera cosa que podemos concluir. La iglesia toda la vida va a estar azotada por un montón de olas. Esas olas tienen muchas veces nombres. Persecución, escándalo dentro mismo de la iglesia. Pero no se hunde. Por una razón muy sencilla, no porque los marinos y los que están remando son tremendos y son buenísimos, sino porque el que está ahí es Cristo, ¿no? No es una realidad humana la iglesia. Es una realidad que viene del mismo Dios y la sostiene el mismo Dios y la acompaña el mismo Dios. Por eso es que la iglesia hoy sigue subsistiendo y a pesar de todas las debilidades que vive al interior y al exterior, sigue dando testimonio de Cristo y proponiéndonos una realidad que a todos los seres humanos que nos decimos hombres y mujeres de fe realmente nos importa y mucho a tal sentido que da razón a nuestras vidas. Segundo, Cristo es el único que puede traer la calma, ¿no? Dice el refrán que ningún mar en calma hizo experto a un marinero y esto es así, ¿no? Pero más allá de la pericia de los marineros está Cristo, ¿no? Está Cristo que es el que sostiene, el que soporta y el que da la calma, ¿no? Contra el temor. El temor que genera en el ser humano lo paraliza, le impide avanzar. Es más, el temor muchas veces nos hace retroceder porque nos hace sentirnos más seguros dando un paso atrás. No, la iglesia quiere avanzar hacia quién, hacia dónde y hacia el reino prometido, pero en ese su avance acontece en este tipo de cosas. Por lo tanto, nunca la iglesia puede quedar simplemente mirando al pasado y decir pa, añoramos esos años gloriosos de la iglesia. No, esta es la realidad que nos toca. Una realidad ciertamente lleno de desafíos, lleno de realidades que realmente nos interpelan, pero está Cristo. Entonces, vamos a despertar a Cristo, ¿no? Él nos dará la calma y con la calma veremos realmente el horizonte con mayor claridad. Se disipará ese temor que paraliza y vendrá la calma que nos dinamiza y nos impulsa a caminar hacia adelante. Despertemos al Cristo dormido, ¿no? Hablemosle fuerte. Señor, estate atento a nuestras necesidades y Él nunca defrauda, nunca defrauda. Queridos hermanos, esperemos y confiemos siempre en el Señor que es el timón de la iglesia que nos conduce al reino de su Padre que para nosotros es la goza más hermosa que nos puede pasar. Tener de compañero de camino al mismo Jesús que nos trae la calma y nos impulsa a seguir hacia adelante.